La Universidad de Guadalajara entregó la estafeta del Premio Jalisco de Periodismo a la Universidad Lamar. En el evento se destacó la importancia de la práctica libre del periodismo para garantizar la existencia de una sociedad democrática, una labor que lamentablemente dijeron, está expuesta a la violencia. Pues desafortunadamente tenemos que volver a poner el dedo en la llaga y a volver a convocar desde esta tribuna a la sociedad en su conjunto, a las universidades, naturalmente también a los sectores productivos, a las entidades políticas, al propio gobierno, para que asuman un compromiso mucho más efectivo y mucho más claro con la defensa de las libertades. El Premio Jalisco de Periodismo reconoce y promueve la calidad y excelencia en la práctica del oficio periodístico que se desempeña en la entidad. Tanto escuelas como medios de comunicación debemos de sumar esfuerzos para seguir apostando por la formación de las y los profesionistas de la información para que puedan afrontar los riesgos inherentes a su ejercicio profesional. Debemos de contribuir para que los periodistas tengan acceso a las herramientas tecnológicas del hoy, el internet, las redes sociales, la inteligencia artificial, y que de esta manera los vean como herramientas para ejercer la profesión y no los vean como enemigos hacia la profesión del periodismo. El cambio de esta feta se dio en presencia del Consejo Directivo del Premio, que es integrado por instituciones educativas y medios de comunicación. Con imágenes de Israel Carvajal, Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.